El director de Transporte, Tránsito y Vialidad, Agustín Jaime Ortiz Arellano, afirma que se tiene comunicación con choferes, al igual que concesionarios de las rutas que circulan en la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe, para que presten un buen servicio a la población. Asimismo, afirma que no se tolerará un mal acto de los conductores del transporte público. Por supuesto no toleraremos ningún tipo de situaciones que se sobrepasen de un mal manejo de un transporte público y que sin embargo todo el tiempo estamos muy pendientes de ellos. Recordar que tenemos operativos dirigidos constantemente con ellos, son cosas que tienen que pasar. Hay accidentes que pasan no únicamente en el servicio público, sino también en vehículos particulares y que diariamente se suscitan accidentes por falta de precaución, negligencia de los mismos conductores, pero que bueno, pues no estamos exentos de que pasen estos accidentes. Para México Explorer, Cristian Acuña.